mercado de los usados vamos a ver porque esto es una novedad aquí en el mercado medieval estas dos chicas tan guapísimas hay que vender aquí lo que sea porque vamos que se viste a toda la gente ropa todo ropa zapatos bolsos cintas colecciones de cintas libros de todas leches estos gorras y bolsos de todo tipo y bueno qué te parece un poquito de todo bueno este mercado medieval de este año como se pase usted caballero aquí tenemos también un caballero que viene al mercado lo usado viene usted a comprar algo no sabemos de comprar algunos calzones o algo de segunda mano y de segunda mano ya soy yo bastante y hay gente como en este pueblo que digo que entonces cómo se ve se va a desarrollar este mercado bueno bien bueno también por colaborar y nos gusta que haya un poquito más ahora muy temprano es pronto pronto para que empiece la gente a tomar la cervecita este año no hemos venido antes porque es que el año pasado nos atacaba la gente si llega a cierta hora que debido yo no sé si es debido a los vinos a los licores a vosotros también soy de la gente también los he traído ahí sin alcohol para la gente mayor y eso porque un chupitito si es invitarlos esto digamos que un mercado familiar como quien dice todo aquí hemos colaborado a la gente y falta mi hermana y mi hija que se están diciendo que fíjate me han cogido aquí ahora con todo lo que tengo que hacer con la que tienes que hacer la casa tiene que tengo que atender a la gente que viene y tengo que es decir las cosas y dos tú tienes mucho arte para eso así sí 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 bueno pasada pasada pasen ustedes mira ahí viene ahí viene pasada venga hombre mira la que que hacen dos a pedir a las vecinas que nos dejen pasar el agua que viene con el cántaro de agua con el cántaro de agua para hacer los churros allí enfrente vamos a hacer churritos sí 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 sobre la churrera soy la churrera sí pero eres de churrera de profesión eventual 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 nunca he hecho churros no si cuatro años seguido bueno 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 que y tú sólo puedes con él no viene la fácil es que la vergüenza a ti que te da vergüenza hoy la fati a ver pasa por aquí que está aquí la fati porque te da vergüenza hoy que buena barbacoa que no te grabamos qué es lo que vayas de aquí ahí vamos a hacer alitas vamos a hacer chorizo pancetas chuletas costillas todo lo que nos vaya apeteciendo pero esto es particular esto es ya para nosotros aquí es donde está la fiesta real aquí es donde tenemos que alimentarnos dentro de digamos tres o cuatro horas va a haber más gente aquí que aquí en la tienda sí y menos mal que no lo he puesto ahí adelante si lo pongo ahí adelante ya ni te cuento aquí atrás porque si no has hecho bien ya nos pasaremos muchas gracias este año se está dando bien bueno la verdad que todavía no se ha inaugurado ya vaya me estoy quedando sin tickets en la registradora a ver si te has quedado corto haciendo cuadros no 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 vivo de estos son los que hago de hobby esto es piro grabado si es piro grabado estampación en madera con fuego exactamente con un piro grabado es una especie de lápiz que tú le das la intensidad tiene unas puntas intercambiables dependiendo de lo que quieres dibujar y nada paciencia tiempo y sabe dibujar un poco luego dibujas digamos a mano tienes una calca o algo normalmente dibujo a lápiz en lo que es las líneas generales del dibujo los detalles los doy directamente con el piro grabado que ocurre que cuando ya repito mucho esas líneas generales y que las calco porque yo la primera vez lo dibujo a un papel o lo si lo dibujo al cuadro a una fotografía y luego de ahí lo calco repetitivo qué tipo de música nos tiene puesta aquí las cantigas de alfonso décimo el sabio bueno de bueno aquí va todo en consonancia hasta yo me estoy quedando y la intensidad de para darle más color menos color eso que más fuerza o menos fuerza en las veces sólo con tu ir más despacito más quemando más o subiendo la intensidad del pirograbado y ahí es donde cambia el color exactamente luego depende porque las líneas estas que tiene la madera las vetas exacto está de aquí por ejemplo tarda más en quemarse que la blanca cuanto más blanco más rápido que más por la dureza de la noche bueno pues que tenga muchísima suerte y te vaya fenomenal muchas gracias que tiene de bueno este pueblo para vivir aquí este pueblo muy buena gente y buenos vinos y buenos jamones también y los maridos son buenos también también y los chicos de hoy en día los chavales de hoy en día y eso nosotros bueno ahí hay de todo hay de todo como en botica como todos y a la vida un poco rara conocen ustedes las nuevas tecnologías de internet y yo me meto en internet y todo así en qué página se mete me meto en la google google si en google me meto en el periódico y veo los reportajes y veo las cosas que quiero buscar y todo usted muy moderna sí sí yo sí yo sí pero tiene ordenado en casa tengo ordenado en casa y tengo ordenado en casa pues muy amable señora gracias estamos en el stand de cáritas diseñan el medieval de sierra de fuentes son ustedes aquí estamos aquí aquí también hay cáritas y nosotros somos de cáritas y todo el dinero este que se recaude donde va a destinar bueno para los pobres que le hacen falta aquí o fuera según según debido a la crisis es más acuciante hoy en día la ayuda de cáritas la pide más gente así sí 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 qué tipo de ayuda es la que suele suelen dar los otros tipos de ayudas pues son militares que nos mandan para los pobres y fuera de españa aquí en el pueblo también hay mucha gente necesita y también se le da algo según así lo hacemos bueno y que tienen en el puesto a ver cuénteme mire usted tenemos toallas para los papeles de los servicios cojines manteles esto se hace todo nosotros hacemos todas las mujeres todas las colaboradoras de cáritas rodillas antiguamente que iba la gente a por agua con el cántaro en la cabeza hay una y encima se pone el cántaro eso ya no se usa no ya no se usa oye qué equilibrio tiene claro usted cantar ojalá y siguiente con esto de la cabeza le baila un vasco rido pero qué equilibrio los chavales de hoy en día no uno aquí y otro aquí dos cántaros dos cántaros de agua sin pasión a poco los dos cántaros y cuánto había que recorrer para ella por ese agua había veces que veníamos aquí hay una fuente y a la salida otra y en el medio del pueblo otra y por aquí andábamos toda la fuente toda la fuente de una a otra porque el agua en casa no había no había agua no señor y para lavarse y eso poco lo que llevábamos ya está en la cofaina y en un baño era la ducha que digo que hoy las chicas de hoy en día serían capaces de hacer ese trabajo nosotros no nos duchábamos todos los días nosotros cada ocho días a usted cada ocho días pero era lo que había la base un poquito más interesante pero más interesante y ya está bueno cómo va cómo va la venta ahora hemos vendido cinco euros bueno pues que tengan muchísima suerte y muchas gracias y enhorabuena por esa labor tan buena que hace tenemos unas caritas parroquiales nosotras tenemos un grupo que estamos por la tarde y luego hemos hecho nosotras para que las señoras colaboren y estén en casa y se hablen entre ellas están si unas 16 entre 16 y 20 entonces por la mañana tenemos un grupo los jueves y hacen artesanía con esta artesanía ponemos con cada dos años una tómbola y el dinero lo destinamos depende unas veces para proyectos sudamericanos hemos hecho en perú vamos hemos ayudado a hacer una biblioteca comprar ordenadores mesas y demás otra vez se ha hecho en otro pueblo sudamericano un horno para que aprendan a hacer el pan y se puedan valer por ellas solas máquinas de coser etcétera llevamos ya un par de años que como la cosa en españa está tan mal pues se destina a españa efectivamente ustedes son las que dictamina hacia dónde va esa ayuda efectivamente entre la el nosotros somos de caritas parroquiales y luego hay caritas al ciprestal entre todos los al ciprestaje se decide dónde va ese dinero se hace un proyecto en común cada pueblo aporta un granito de arena para hacer esa biblioteca ese horno lo que destinemos ese año y todos los productos que se necesitan por ejemplo para hacer estas mantas estos cojines todo esto todo eso sale de su bolsillo hombre ya es la verdad que aportan muchísimo porque ellas empiezan a comprar o está pero no nosotros tenemos un pequeño dinero del que sacamos en la recaudación para comprar seguir comprando material invertir efectivamente de la tómbola hemos hecho este año una tómbola en la fiesta del pueblo que son en septiembre y ese dinero pues un poquito se destina para comprar nuevo material y el otro poco para el proyecto que hayamos decidido este año pero vamos ellos aportan muchísimo no sólo su trabajo sino horas de casa y dinero todo muchísima ilusión y muchísima ilusión se lo tenemos que ayudamos a familias necesitadas de aquí del pueblo las primeras y luego bueno a todo lo que se necesita hoy en día indudablemente se está necesitando ya también aquí sí sí también hay en el pueblo desgraciadamente siguen acá en el pueblo en cáceres bueno ya saben todos cómo está la cosa exactamente pues enhorabuena por su labor y muchísimas gracias a vosotros